Muy buena noche, ya estamos listos para comenzar este Chile Sustentable dentro de Mentiras Verdaderas. ¿Cómo estás, Cata? Muy bien, Eduardo. Muy contenta por el tema que vamos a estar abordando hoy día, que es un tema global, sustentable y que tiene que ver con uno de ese muy importante, que es el ODS número 5, Equidad de Género. Exactamente, la Equidad de Género, que es un tema que está en la agenda, que evidentemente ya no es, como quisieron mostrar en algún minuto a algunos sectores más conservadores, un capricho de las mujeres. No, al contrario, no se trata de superioridad, se trata de igualdad y eso es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque si queremos un mundo más justo, más verde, más amable, más pacífico, próspero, sostenible, tiene que entenderse también esta igualdad entre los géneros. Sin duda, Eduardo, la verdad es que hoy día las brechas son múltiples. A mí en lo personal me toca trabajar harto con mujeres a través de Supermujer, una comunidad de más de 15.000 mujeres donde constantemente estamos conversando acerca de las brechas con las que uno convive a diario, brechas que tienen que ver con el trabajo, con la remuneración y también salir de lo que pasa solamente en nuestro país a nivel internacional, las brechas son abismantes. Todavía vemos países en donde la mujer tiene que pedir permiso para poder trabajar, por ejemplo. Son muchos países en donde todavía ocurren esas cosas, donde también vemos discriminación de género y de mujeres, en donde el matrimonio de niñas es algo legal. Son muchos los aspectos donde hay que meter la comunicación. Mira, justamente tengo un dato al respecto de eso. A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casan antes de los 18 años y al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países se sometieron a la mutilación genital femenina. ¿Escucharon las cifras? 200 millones de mujeres y niñas en 30 países se han sometido a una mutilación genital femenina. Estamos hablando de una situación tremenda y no es tan puntual como uno quisiera pensar de algunos países específicos. Es mucha la cantidad de mujeres a nivel global que están afectadas a estas situaciones. Así es, y ni hablar de los temas de violencia. Una de cada cinco mujeres a nivel mundial señala haber tenido o haber vivido algún tipo de violencia física, sexual. Eduardo, el otro día tú dabas una noticia, ¿te acuerdas del Uber? Siempre es. Donde vimos una mujer que se ve enfrentada en una situación cotidiana, toma un Uber, un taxi y tiene ese encuentro con un personaje que siente que puede toquetearla. Entonces, eso todavía son cosas que están ocurriendo a nivel mundial y las cifras, bueno, son las que te señalé. ¿Te imaginas que hayas tenido que pedir permiso a tu marido para poder trabajar? En 18 países, en 18 países, las mujeres todavía tienen que pedir permiso, por ejemplo, para ello. Pero para conversar de esto, tenemos una invitada. Sí, hoy día tenemos dos invitadas bien interesantes. La primera, que ya nos está esperando, que es Antonia Larraín. Ella es una modelo de talla grande y que está haciendo un cambio total en nuestra forma de ver las cosas. Súper activa, además, Antonia. ¿Cómo estás? Hola, Anto. ¿Cómo estás? Nos vamos a dar la vuelta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y ustedes? Bien, pues. Vamos a caminatas que tienen que mandarse para llegar hasta aquí. Bueno, algo de actividad física que tengamos que hacernos. Oye, la Anto es muy activa en redes sociales. Siempre está con Yo Te Sigo, en Instagram. Está siempre ahí instando a la gente. Este movimiento que se llama el Body Positive, es una campaña, es un movimiento. ¿En qué minuto tú adhieres a esto? ¿Por qué te sumas a esta iniciativa? Yo creo que, a ver, lo empecé a encontrar a través de las redes sociales. No puedo recordar, siempre me hacen esa pregunta y no me puedo recordar el momento exacto, pero me pasó que en algún momento, a través de redes sociales, empecé a conocer mujeres que tenían cuerpos muy parecidos al mío, cosa que no veía en mi familia, en mi círculo de amigas, en mi entorno en general, no había mucha diversidad. Entonces, para mí, encontrar una mujer que tuviera la misma talla de sostén que yo, la misma talla de pantalones, que tuviera una contextura muy parecida y que se sintiera bien con su cuerpo, era algo que me llamaba mucho la atención y así encontré algunas modelos, como Ashley Graham, Moïse Kralorans, que mostraban sus cuerpos con estas tan llamadas imperfecciones. Perdón por el parche curita en el dedo, pero me lo apreté con una puerta y el día, así que voy a andar. Y pasó que me di cuenta que no era la única, que no estaba sola y que esto era normal y que por qué tenemos que avergonzarnos y esconder nuestros cuerpos solo por no calzar en un estándar que... Pero tú te avergonzaste en algún momento de tu cuerpo. Sí, infinitos años. Sufriste eso que probablemente muchas mujeres a lo mejor también lo sufren y que no encuentran ese eco en quien confiar. Sí, o sea, yo creo que todas las mujeres, desgraciadamente, si tú les preguntas, te sientes 100% conforme con tu apariencia física, cambiarías algo y todos te van a decir que sí. ¿Qué le sobra acá? ¿Qué le falta acá? Es también como nos educan y va más allá de un problema de autoestima, va de un problema de cómo estamos educando a nuestras niñas, cómo es la publicidad, cómo son los medios de comunicación, cómo se habla... Claro, que nos dicen todo el día. Exacto. Te dicen que tú tienes que querer cambiar esto. Entonces, es muy difícil tomar conciencia y yo creo que el Body Positive, que es un movimiento digital que busca la aceptación de todos los cuerpos y la normalización de todos los cuerpos. Ojo, esto no tiene que ver con ay, acéptate como eres, no hay nada que mejorar. Obvio, puedes trabajarlo, pero que nadie se meta en ti y que tú no lo hagas por otra persona, que lo hagas por ti mismo. Anto, ¿cómo has visto tú? Hay una evolución hoy día de lo que ocurrió hace 10 años atrás versus hoy. En el entendido, como tú decís, hemos estado las mujeres siempre como bombardeadas de portadas de revistas, gente en televisión, un culto a la flacura. ¿Sientes que ha ido cambiando un poco la cosa o todavía seguimos en el lado básico? Hace 10 años yo estaba en segundo medio y se usaba Fotolog y esas cosas todavía. Yo creo que ha ido cambiando porque hay más acceso a la información. También alcancé a ser de esas generaciones que al menos en la básica veíamos la revista, era como lo que teníamos para... Para entretener. Para entretener, ¿no? Entonces alguien llevaba la revista, no sé, revistas de moda y era como, ah, la terminaste y la íbamos pasando y en esa época yo me acuerdo que alguien me dijo, no, es que... Yo decía, ¿cómo Beyoncé no tiene arrugas, no tiene frizz en el pelo? Y me decían, no, hace Photoshop. Dice, ¿qué es eso el Photoshop? ¿Qué crema esa? Claro, como... Yo no entendía y yo decía, no, si ella se ve así, obvio, viven para verse así, obvio que se ven así. Y hoy en día hay mucha más conciencia de que existe el retoque de que la luz en una foto, el ángulo y todas esas cosas. Hay cuentas de Instagram que se dedican también a visibilizar estas cosas. Yo creo que ha ido cambiando, pero ha sido un cambio lento. Creo que las marcas todavía piensan que hay que ser aspiracional y no inspiracional y que hay que ponerte un estándar así inalcanzable. Yo creo que la gente hoy en día quiere ver cosas reales que antes no sabían que existían, que se podía ver algo distinto. Déjame dejar plantear una pregunta antes de la pausa. Porque aquí hablamos mucho de ecología, sustentabilidad. ¿De qué manera este movimiento de igualdad o esta línea que tú estás llevando adelante contribuye desde esa perspectiva a tener un mundo más sustentable? Te lo dejo planteado porque hacemos la pausa. Es pregunta de prueba. Al regreso la escucharemos a Antonia y más acá en Chile Sustentable. Ya regresamos en Mentiras Verdaderas. Y ojo que viene la doctora Cordes. Estamos de regreso esta noche de este Chile Sustentable. Noche de miércoles en Mentiras Verdaderas. Estamos con Antonia Larraín que es una de las integrantes de este movimiento que busca que las mujeres y por qué no decir también los hombres nos aceptemos con los pueblos. Yo te dejaba planteado ¿De qué manera sientes tú que este tipo de iniciativas o la equidad de género tienen que ver con la sustentabilidad también del planeta? Yo creo que hay varios puntos de vista de dónde verlo. Yo creo que uno es entender que convivimos con un otro y que todas las decisiones que nosotros tomemos pueden impactar en el otro. Por lo tanto el respeto a vivir en comunidad y vivir en sociedad creo que es clave al momento de hablar de sustentabilidad tanto humana como las otras sustentabilidades Ecología y todo. Ecología, etc. Pero también porque creo que la industria de la belleza y de la moda tiene una tremenda responsabilidad o sea creo que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. La cultura del fast fashion y que te digan que tienes problemas entonces nosotros te vendemos las soluciones y que tienes que estar siempre actualizado y etc. Creo que me parece que generar conciencia respecto a estos temas es algo que varios activistas de este mundo de hablar con conciencia respecto a los temas y específicamente la belleza y la moda genera muchísima contaminación y muchísima poca responsabilidad me parece una industria bastante poco responsable de sus consecuencias por lo tanto hablar de cualquiera de estos temas va todo fuertemente ligado hablar con conciencia yo creo y responsabilidad. Anto nosotros siempre hablamos en las charlas que hacemos con mujeres que cada mujer tiene su propio planeta y hay que cuidar el de uno primero para poder salvar el planeta donde vivimos hoy día yo sé que hay muchas mujeres viendo la televisión que no están contentas con sus cuerpos y que el nivel de auto boicot que eso te puede generar tanto en la pega para encontrar pareja etc. es tremendo ¿cómo tú lograste ser resiliente y salir de una visión en donde en el mundo entrecomillado normal y del éxito tú no ibas a ser una mujer exitosa? Creo que hay iniciativas como campañas digitales como la campaña Muéstranos que es una campaña de una marca de cuidado personal que habla sobre visibilizar todo tipo de cuerpos sin photoshop sin retoque en situaciones cotidianas ese tipo de iniciativas hace muy bien buscar gente yo empecé a buscar gente que me inspiraba y no dejé de seguir gente que solo la seguía para sentirme mal conmigo misma creo que también entendí que mi cuerpo no es un adorno por lo tanto no tiene por qué gustarle al otro siempre va a haber gente que va a opinar y sobre todo sobre mi cuerpo algunas personas dicen es que estoy promoviendo la obesidad porque subo fotos en traje de baño y otras personas que dicen es que no eres suficientemente gorda para hablar de la gordura entonces uno nunca lo deja el contexto a todos y yo creo que lo importante es decir de dónde sacaste tú esas cosas que tú odias de ti mismo quién te dijo que estaban mal quién te dijo que eres fea porque eres gorda quién dice que la gordura es fea y darle una vuelta a eso y decir bueno en verdad siempre es porque yo estoy repitiendo algo que me han enseñado pero puede que no tenga tanto sentido identificar todas esas cosas creo que es importante ver cómo se ha educado no solo en los colegios en los medios pero también en las familias muchas han tenido mamás que desde la preocupación han hecho comentarios que al final te condicionan es que yo no puedo usar shorts porque tengo estas piernas ¿quién te lo dijo? siempre hay alguien que lo dijo entonces hacer el cambio también el lenguaje porque nosotros lo tenemos súper integrado pero nosotros sí podemos hacer el cambio para que los que nos siguen que son nuestros hijos todos aquí son papitos y mamitas ellos escuchen cambien cambien el mensaje para ellos porque en el fondo si yo quiero que mi hijo crezca libre y que pueda expresar quién es yo también tengo que tener conciencia de cómo yo hablo de mí misma porque si yo hablo mal de mí misma o hablo mal del otro los niños también aprenden y escuchan ¿sientes tú que durante mucho tiempo yo escuchaba que el reclamo que muchas veces en el ámbito de las mujeres venía de otra mujer que muchas veces la mujer era mucho más crítica pero mira cómo te ve que no te da vergüenza se visten para las propias mujeres exactamente ¿ha habido un cambio en eso o todavía persiste un poco esa odiosidad falta de sororidad yo creo que el feminismo es una gran herramienta para entender eso y para integrarlo pero no es fácil no es fácil cuando todas las vidas nos han enseñado que hay que competir y que el fin último es tener pareja y tener un hombre y un marido entonces hay que pelear por conseguir el príncipe azul yo creo que el feminismo todo cada vez es muy fuerte y por eso ha estado también tan potente en este último tiempo y efectivamente como tú hablas de otra mujer es como le estás dando permiso a tu hermana a hablar de otra a veces uno no lo siente sobre todo en las redes sociales porque uno emite el comentario y uno ve como alguien lo recibe pero piensa si te lo dijeron a ti o si se lo dijeron a alguien que tú quieres alguien que a ti te importe yo creo que esa vuelta para que tratemos de ser más sororas y los hombres también o sea esto es es un problema para todas las personas tener conciencia con lo que uno emite porque puede impactar al otro Anto también dentro de los movimientos que ocurren en redes sociales como tú lo mencionabas hay haters gente que está tirando todo el rato también la mala vibra ¿cómo ha sido tu relación también a la hora de hacer campaña? tú estás bastante expuesta tienes muchos seguidores ¿cómo también es la interacción con las personas a través de las redes sociales? yo creo que mi reacción frente a esto a los haters o a los comentarios a las agresiones etcétera ha ido evolucionando al principio me afectaban después solo me enojaba y después entendí que desde el odio la rabia no se puede educar ahora trato de usar estos ejemplos de comentarios que me llegan para hacer reflexiones al respecto pero sí creo que también hay que entender que por ejemplo si alguien llega a atacarme me dice hoy es que ¿cómo te atreves? o sea con ese cuerpo no deberías vestirte de esa forma por ejemplo esa persona piensa que si engorda no podría ponerse su cuerpo o si esa persona es gorda me está diciendo eso porque también puede ser tiene inseguridades con su propio cuerpo yo creo que las personas que agreden son personas que han sido agredidas de una u otra forma y lo tienen que se validan a través de la agresión de la agresión sí bueno hay siempre la sutileza hasta donde uno es capaz de responder de tratar de establecer un diálogo muchas gracias Anto por acompañarnos al día de hoy recuerda tu red social para que la gente te pueda seguir Anto Larraín guión bajo exactamente pero esta conversación no queda acá porque tenemos una nueva estación así es a la cual vamos a muchas gracias Anto porque dentro del mundo sustentable este ODS número 5 un besito Anto muchas gracias por acompañarnos también aborda Eduardo este ODS número 5 la equidad o la igualdad de género y para hablar de ello nos encontramos con Paola Tapia ¿cómo estás Paola? hola bienvenida un gusto Paola Tapia la primera mujer ministra de transportes y telecomunicaciones de Chile exactamente después de 40 años donde en esa cartera nunca había existido una mujer ella marca historia y por eso tiene mucho que decir ¿cómo estás Paola? buenas noches un gusto saludarlo la verdad es que muy feliz de estar acá en Mentiras Verdaderas saludar a todos los que ven este programa cada día la verdad es que fue un tremendo honor o sea además yo trabajé 14 años en el Ministerio de Transporte fue una funcionaria pública larga trayectoria técnica y asumir este cargo de responsabilidad política sin duda fue un desafío doble una porque efectivamente nunca había un hombre o sea perdón una mujer dirigida a esta cartera y segundo además ¿para qué hacíamos? ¿qué hacíamos por la movilidad sustentable de las mujeres en el transporte del público y muy importante no solo con la visión de usuarias sino también que más mujeres trabajaran en el sector transporte entonces esa fue una visión y un desafío e hicimos varias acciones de hecho es muy interesante esto que planteas porque hablemos de paridad el parlamento el congreso tiene un 23.7% de participación femenina lejos lejos en algún minuto se habló de cuotas que los partidos tenían que poner se iba a incentivar a través de bueno 23.7% esa es la realidad ni siquiera un cuarto del parlamento es mujer hablemos de liderazgo femenino existe pero parece que los hombres todavía lo boicoteamos en cierta medida bueno yo siempre digo el feminismo es con espacios compartidos en que los hombres y las mujeres tenemos que asumir los roles y efectivamente piensa que antes del 23.7% teníamos menos del 15% entonces ya avanzamos y dimos un paso adelante y esto tiene que ver con participación en el mundo político con participación en la educación hoy día yo soy directora de la carrera de Derecho en la Universidad Central y si miramos en el mundo de la educación también ha costado a las mujeres abrirse espacio recientemente tenemos premio nacional de educación por primera vez a una educadora de parvulos tremenda ella entonces hemos estado dando este paso y los liderazgos femeninos que las mujeres se empoderen es muy importante y para eso también después de dejar el ministerio quisimos proyectar esto y lo hicimos en conjunto con 7 mujeres de Iberoamérica soy la única chilena que fundó mujeres en movimiento en Alemania el año pasado y ya un año somos más de 140 y trabajamos eso cómo potenciar herramientas para que la mujer se atreva muchas veces el hombre se atreve el hombre a veces va a una entrevista de trabajo le preguntan usted sabe inglés y todo y dice no si yo puedo y la mujer dice es más sincera y dice que va atrás entonces eso también busca mujeres en movimiento empoderar dar herramientas blandas dar herramientas directivas y muy importante generar redes porque las redes de apoyo para las mujeres son vitales paula si vinculamos este ODS que es habla de igualdad de género como lo ves tú igualdad o equidad de género quisiera hacer ahí tener tu impresión y como esto es vinculable a una vida más sustentable y porque esto es importante para el desarrollo sustentable de nuestro planeta bueno sin duda hay factores de igualdad y de equidad yo creo que eso es muy importante destacarlo cuando nosotros cuando me tocó asumir el ministerio de transporte por este honor obviamente de poder dirigir esta cartera hicimos un trabajo para elaborar una política que incorporara la equidad de género en transporte esa variable no existía una política ya perfecto ya imagínate porque claro siempre era como el ministerio de la mujer el ministerio de la mujer y equidad de género se hace cargo de esta política y nosotros dijimos no el sector transporte necesita de su propia política siguiendo las directrices internacionales buscando esta paridad y por ejemplo triplicamos el número de conductoras al volante de los buses del Transantiago logramos triplicar ese porcentaje aún es bajo estamos bajo el 5% pero cuando una mujer conduce un bus eso no se veía no se veía antes y le da mayor seguridad tranquilidad que dice el perjuicio que las mujeres conducen peor que los hombres estadísticamente ha quedado demostrado que no es así claramente que al revés pero yo me acuerdo cuando aparecieron mujeres manejando taxi o micro en aquel entonces las buses amarillas metros también la gente como que era como yo no me subo como se le ocurre hay una mujer ahí mujer al volante peligro constante es increíble que esa mentalidad que más allá del chiste está instalada ha tenido que ir sufriendo variaciones que importante un gesto como el que hizo usted en su momento como ministra pero de gestos se van haciendo las transformaciones de pequeños cambios sin lugar a duda fue difícil luchar para poner algo así hubo mucha resistencia bueno primero hicimos un trabajo interno y yo creo que eso es bien importante yo siempre soy de la idea de trabajar íntegramente imagínense el ministerio yo lo conocía por dentro 14 años ahí y no teníamos una sala de lactancia quiero reflejar en ese solo ejemplo en el ministerio de transporte una entidad pública no tenía una sala de lactancia entonces nosotros antes de elaborar la política dijimos bueno si queremos dar la señal de que hay género primero partamos por casa hicimos esa sala de lactancia hicimos una multiplicidad de talleres internos para concientizar a todos los equipos que el tema genera una variable que debía estar presente en todo un segundo ejemplo los buses cuando llegó el Transantiago las personas criticaban y con razón que los asientos uno quedaba colgando con los pies que no podía alcanzar las manillas yo si usaría toda la vida el transporte público y por lo tanto viví también esta experiencia entonces ¿qué dijimos? modifiquemos la estructura y hoy día los buses gracias a esa modificación que hicimos en el 2017 son más bajos los asientos las manillas son más bajas tienen conector muchos de ellos nuevos al USB tienen carga de celular tienen aspectos de comodidad que obviamente nosotros los pensamos también para las mujeres pero que al final del día favorecen a todos a los niños también a las personas a la tercera edad entonces este cambio debe ser integral y no debe asumirse solo como una política creemos nosotros desde en este caso el Ministerio de la Mujer de Equidad y Género sino que debe estar y premiar todos los sectores y debe estar presente en todos ellos para poder seguir avanzando en estas desigualdades que existen Paola desde tu punto de vista esta sociedad más bien machista y patriarcal hoy día empieza a mutar a una sociedad en donde queremos esta igualdad y esta equidad de género en las distintas variables que tú comentabas recién ¿cómo involucramos a los hombres en esto también? porque esto yo quisiera decirlo Eduardo no es contra los hombres yo creo que es incluido los hombres ¿no? me estás sintiendo atacado no, por favor por favor si, se tiene que sentir parte evidentemente por supuesto pero siempre hay que partir de los diagnósticos las políticas públicas yo también soy docente más de derechos de políticas públicas parten de las cifras y una cifra si miramos la encuesta origen-destino cómo nos movemos en la ciudad los hombres y las mujeres fíjense ustedes que un 65% de las mujeres se mueve por razones de cuidado de otros y esto es lo que nos están viendo en casa sabrán que cuidan a los abuelitos cuidamos a los niños cuidamos a las personas con discapacidad todas esas personas que se mueven a la ciudad que son mujeres 65% lo hacen en razón de otros en cambio los hombres se mueven principalmente por razones de trabajo y yo siempre lo explico así cuando son fieles desde la casa al trabajo desde el trabajo a la casa 62% aquí ropa tendía en cambio las mujeres en cambio las mujeres nos movemos como una enredadera porque vamos a comprar el disfraz vamos a ver la colación por la última hora entonces nuestra enredadera es distinta entonces contestando a tu pregunta más bien de cómo incorporamos al hombre bueno compartiendo los espacios los espacios y esto yo lo vivo desde mi propia casa en que cuando por ejemplo me asumí como ministra mi marido ejerció un rol mucho más importante con los niños y a lo mejor nunca antes había hecho colación y ahora se preocupa hasta el día de hoy afortunadamente de preparar la colación y de estar presente en la vida diaria y en estos movimientos diarios que realizan las mujeres entonces es verdad que usted no le dijo a su marido que ya había salido del ministerio porque siguiera siendo no le conté no le conté tengo la ministra para que el marido siga creyendo en lo mismo pero es verdad y eso tiene que ver con las mujeres también porque no seamos sinceros yo pongo mejor el pañal yo preparo mejor el almuerzo yo reclamaba mucho eso cuando decían tú como papá lo vas a hacer obvio obvio me cambió el pañal pero muchas veces las mujeres dicen pero ay que lo hiciste mal sal lo hago yo y uno cómodamente dice bueno ya entonces lo hago mal se chuncha el hombre también aprovechamos eso y dice ah lo tuyo me quedo viendo el partido claro entonces no esto tiene que ser colaboración no es una ayuda no es una colaboración el hijo es de ambos la casa es nuestra por lo tanto ambos nos preocupamos de la SEO tiene que ser las dos esa mirada de que yo ayudo levantando los pies para que pasen las aspiradoras debajo no tiene ni sentido y es una construcción en conjunto Eduardo o sea yo creo que esto es hombres con mujeres y también nosotros que estamos educando niños también incorporar en su lenguaje sacar palabras como él ayuda y todo eso que está tan normalizado yo creo que ahí está la pega también de nosotros yo quiero hacer una conversación muy interesante ambas las que hemos tenido el día de hoy para hablar desde esta perspectiva de la igualdad de género de la equidad de temas sustentables que tienen que ver con un mundo mejor un mundo más amable para vivir todos y nuestros particularmente nuestros hijos nietos bisnietos total nietos y eso es fundamental además muy importante potenciar el transporte público porque también la mayoría del transporte las mujeres lo hacen transporte público en el metro los buses en el tren hasta en las bicicletas ha aumentado la participación femenina entonces estos espacios de integración tienen que favorecer también a las mujeres con seguridad para veros iluminados imagínate el detalle se hizo una encuesta 10 de 10 personas entrevistadas 9 mujeres se han sentido acosadas en el transporte público se sienten vulneradas y atacadas físicamente y psicológicamente producto de esto entonces aquí el desafío es integral y hay que seguir trabajando para eso Paula muchas gracias por tu importante mirada en este tema que es muy relevante para la sustentabilidad Paula Tapia actualmente directora de Derecho de la Universidad Central de Chile muchas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes muchas gracias cuídense la bicicleta me jugó una mala pasada bueno seguimos esta noche que es marcado está marcado evidentemente por la presencia femenina porque ya está con nosotros la música de ustedes la escuchan y la delata la doctora Cordero está con nosotros estamos ya de vuelta y junto a la doctora María Luisa Cordero que la veo con un renovado look renovado color cambié el color de la tintura de pelo donde veo pero veo un peinado distinto la semana pasada ya mantenía ya pintabas cobrizo tenía chocolate con caoba para las señoras que quieran ponerse el pelo más colorado y menos amarillo como lo tenía yo ¿cómo se llama? chocolate y caoba de una determinada marca de cintura de pelo que no es muy cara y bastante huevo cada vez más gente se tiñe el pelo aquí en el equipo de producción por lo menos hay uno que se lo tiñe Carlos Lobo ya él tiene una ficación con Carlos se tiñe tiene el pelo se parece a don Francisco el otro día ya a Carlos Lobo con el tono que tenía bueno pero bueno la otra cosa saliendo del egocentrismo propiamente dicho de la tele felicitar a Alfredo Castro este gran actor chileno hijo de un colega mío su papá era médico gran actor gran profesor gran persona así que felicitaciones se ganó un premio en el festival de cine de Venecia muy bien gran tremendo actor tremendo actor y yo te traje esto que me lo regaló un paciente que salió seriamente de la adicción al alcohol y a las drogas y entonces él es ahora un mensajero de narcóticos anónimos no me estás insinuando nada ¿no? eso lo estás diciendo tú porque yo ¿saben? he tenido una especie como de crisis vivencial y me voy a salir de la crítica y quiero ser proactivo ah muy bien dale con que no hay salud mental en Chile no hay no hay tenemos menos cáncer psiquiátric es un hecho es un desastre el doctor Mañaliz tiene que andar tapando hoyos por aquí por acá la posta central no tiene insumo arreglaron lo del compín bendito sea Dios entonces aquí voy a dejar al acabo de entregar a Eduardo unos facsímiles de este grupo maravilloso narcóticos anónimos que se dedican a mantener a la gente alejado de las adicciones na.org es la página web internacional y ahí me imagino que podrán llegar al capítulo chileno de narcóticos anónimos y eventualmente si alguna mamá o un papá quisiera informarse mejor yo voy a dejar estos facsímiles que me regaló un paciente que está totalmente recuperado sus adicciones por respeto lo vamos a llamar Patricio pero nos llama Patricio gracias a él que me mandó información y yo la voy a quiero compartir con ustedes mire son bien prácticos aquí hay un capítulo que se llama soy adicto y hay preguntas que se plantean ¿consumes alguna vez a solas? ¿has sustituido alguna droga por otra creyendo que esta en particular era tu problema manipulado mentido algún médico para conseguir una receta alguna vez has robado drogas o has robado para conseguirla ¿consumes habitualmente alguna droga levantarte o acostarte ¿has consumido alguna droga para contrarrestar los efectos de otra? y así una serie de preguntas que te pueden ir ayudando y guiando narcóticos anónimos excelente el trabajo y nosotros lo queremos destacar esta noche acá es mentiras verdaderas y recordarle a la gente que esta epidemia de suicidios juveniles y de patología ansiosa y mental que se está observando la gente joven está vinculada con el consumo de drogas entonces no es banal es un tema muy relevante que en Chile muestran cifras todo se transforma en cifras económicas que el 27% que no sé qué cosa que la organización mundial dejémonos el eufemismo de la falacia de la cifra y vamos a la acción María Luisa ¿te parece que vayamos con nosotros también a la acción con los temas que les queremos plantear esta noche y aquí tenemos la primera de ellas la primera carpeta que se abre con la opinión de nuestros televidentes Hola mi nombre es Carlos Quirós y estoy en desacuerdo que la gente se endeude en fiestas patria entiendo que hay otras prioridades No es bueno que nosotros los chilenos clase baja nos estemos endeudando por darnos ciertos gustos que nos merecemos pero que no está a nuestro alcance En promedio 131 mil pesos destina una familia chilena para los gastos detrás del 18 mucha gente se endeuda otros utilizan parte de su sueldo pero la verdad que un poco es como nuestro carnaval el 18 son varios días este año además ¿Cómo ves tú esta locura esta vorágine del 18? Agradecerle a los que nos preguntaron concuerdo plenamente con ellos el 18 y 19 de septiembre es un día más de nuestra cotidianeidad si no hay plata para empanar bueno comeremos porotos con rienda un huevo frito con un puré pero el grado de encalillamiento que hay en Chile es brutal es absolutamente reñido con cualquier a propósito salud mental 75% de lo que recibe es destinado a deuda exactamente entonces ¿quién puede pensar en el futuro? ¿quién puede pensar en el futuro de sus hijos con ese grado de encalillamiento? muy difícil ¿no es cierto? entonces el 18 es la fiesta nacional tener su botellita de vino en Chile los vinos son muy buenos y de muy bajo precio yo acabo y una cajita también ¿por qué no? ¿por qué no? los vinos en caja son los antiguos vinos que venían en garrafas que eran buenísimos y no sacar la casa por la ventana si no hay plata para comprar empanada no se comerá empanada les voy a contar una anécdota una vez en una reunión que había gente de muy buen nivel decidieron hacer una cata a ciegas el dueño de casa invitó a una cata a ciegas entonces cada uno tenía que llevar un vino se envolvía en un papel o en una cebilleta y se servía y probaban y se seleccionaba tenían un número cada uno sin saber quién había traído qué vino una cata a ciegas llegaron con vinos muy pirulos vinos caros estamos hablando 80 lucas 90 lucas que hay vinos de 80 mil pesos no hay mucho más ostras mucho más no yo cuando un día en un restaurante pagué 15 lucas porque fuimos a almorzar con una amiga mi hijo mayor y entonces Fernando dijo mamá fulanita de tales experta experta en vino aquí dije yo tiritando que ella elija la botella ella elijera como de 17 lucas bueno empiezan a servir los vinos yo había llevado uno que me gustaba un 40 mil y yo ya pensé que era caro y que era el más torreja de los que después supe servían el vino rico sí el otro bueno no nos gustó tanto y había uno que a mí me gustó mucho y que le gustó a 3 de los 5 ya perfecto empiezan a abrir las botellas empiezan a abrir las botellas no fue el que ganó porque hubo uno que tenía 5 de 5 pero este tenía 3 de 5 y era el del dueño de casa entonces el primero dijo no esto no sé cuánto valía como 100 mil pesos efectivamente muy rico pero no sé se pagaría 100 mil pesos por un vino y el que tenía el segundo que tenía 3 de 5 dijo le gustó bueno después les voy a contar porque es una cepa secreta y ya empezaron a revisar todos los vinos y al final dijo bueno ahora les voy a contar la cepa y era un vino en caja un vino en caja y todo así se les cayó me recuerda una fiesta en la casa de un psiquiatra muy connotado un psicoanalista chileno que nos invitó a un grupo a su casa rica las comidas y entonces él unas botellas por unas marcas para que te cuento todos de exportación el vino del año y yo me metí a la cocina no sé por qué como 80 no no sé por qué no no es para como 80 tampoco sé que me equivoqué puerta con el baño porque no fue así sino que yo creo que yo fui a buscar una cosa que quería un ají verde no sé algo algo que no está en la mesa yo dije no no te pares le dije a la dueña de casa y había una garrafa de vino blanco y una garrafa de vino tío y yo me encanta hacer eso yo lleno las botellas con estos vinos de garrafa y los vinos eran exquisitos excepcionales si de pronto claro efectivamente vinos ricos premium pero Chile tiene una ventaja de tener buenos vinos a bajo costo por ejemplo ahora hay formas y formas también pero quiero ir más allá de eso de la coyuntura del vino porque quiero preguntarlo desde esa perspectiva porque me gusta tu reflexión mayor si nos volvemos locos para el 18 de septiembre que este año va a tener tres días más los dos sábado y domingo incluso algunos parlamentarios decían que lunes y martes podría ser festivo ya para el amo pero si consideramos que esta fiesta es como ponerle comer estamos escapando de algo le estamos tratando de hacer el quite a algo que destiramos tanto a esta fiesta tan efímera finalmente buena onda no somos ni nada margados pero escapamos de algo bueno eso de partida estás dándole el clavo o sea uno cuando usa pretextos de esa intensidad es que no quieres mirarte porque uno yo pienso ponte y resultara la petición del diputado yo la escuché esta mañana en un noticiario bueno que diría yo si yo fuera estas señoras que viven en 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 Cerro Navi y trabajan arriba en el barrio alto el lunes voy a levantar a las 11 de la mañana mía checa eso o sea no tiene por qué ser comer comer a destajos llenarse de cebollas de aceitunas de huevo duro de la empanada cuando uno puede decir mira me van a dar van a ser cuatro días que voy a bajarme del tráfago del trabajo voy a hacer las cosas con más calma y comeremos el almuerzo que tengamos cuál es esta cosa de estar pauteado por lo que dicen en la tele por lo que dice el noticiario porque dice el cocinero tanto esa chotiquería chilense a mí me violenta pero yo te he preguntado otra cosa que te lo voy a dejar planteado para después de la pausa independientemente que yo creo que tener lunes y martes feriado me parece que ya es como también tenemos que trabajar si la cifra económica no está muy buena vamos a tener cuatro días más el fin de semana o sea no es que tengamos uno o dos creo yo en mi posición trátenme como me van a querer dar chupacar pero el tema pero el tema es esto de los excesos del beber del curarse significa que estamos escapando de algo y algo que no queremos ver tenemos una vida a lo mejor tan miserable que queremos empezar a arrancar a través de eso pues simplemente las ganas de pasarlo bien no me respondo todavía porque hacemos la pausa muy bien hay que curarse hay que mirar no significará que también hay algo que nos persigue de lo cual queremos arrancar hay como una mirada escapista de ya borrémonos y al veintitantos volveremos a lo habitual tener que levantarse temprano ganar poca plata que no llegamos fin de mes que estamos con la bicicleta ¿tendrá necesariamente que se des el argumento para excederse? no, no por eso te lo digo yo creo que no yo creo que hay simplemente gente que es más borracha de lo que cree porque una persona que no es adicta a propósito de las adicciones toma razonablemente o sea te comerás tu empanada con un vaso de vino te comerás tu vinito blanco en la época el chile pobre con frutita picada como mucho un poquitito de esto que toma la pata y maldonado al araucano para bajar la panzada pero punto ahora los que se entregan a los brazos de Baco el dios de los excesos de las bacanales de las bacanales allá ellos son adictos son adictos al alcohol aprovechan cualquier pretexto para curar ¿te gusta el vino con frutita? me encanta rico ¿cuál prefieres? frutillas, chilimoyas duraznos todo melón cualquiera bueno nosotros cuando chico había un marino que se hizo amigo mi papá y nos enseñó a tomar vino blanco dentro de un melón nueve años tenía yo probé por primera vez que pajita ni que chupar el mismo melón y tomamos todo dentro del melón después se va raspando un poquito el melón se va comiendo un melóncito y termina así uno dice mamá me voy a dormir siesta aquí con una cosita aquí en el entrecejo con duraznito rico con duraznito y el vino blanco con chirimoyas es maravilloso rico también cualquier fruta rica ¿fuiste a la fonda ramada? en Puerto Montt mi mamá nos llevó para que conozcamos la experiencia y entonces de repente yo sentí que me estaban meando los zapatos ¿a quién? un curado porque las ramas eran con ramas con palos ramadas verdadera dije mamá empezó a llover entonces creo que mi hermano te está meando un curado así que no y una vez fui a Bilbao cuando vivía por ahí por la calle lo hice a día llevé a los niños a ahí arriba en Bilbao pero te gusta no me gusta ni mi papá no me gusta no cuando tú le preguntás papá cuál fue su peor experiencia recién llegado a Chile cuando me llevaron a las ramadas del parque terminó cantando la canción del buitre por el olor a fritanga la canción del buitre tu papá mi papá no porque la haya puesto sino que por la fritanga no, no mi papá no era curado le gustaba el vino blanco a él curiosamente mi mamá le decía Melchor el vino blanco tiene químicos pero a mí me gusta Melchor nombre de vino nada más mi papá nació el día de los reyes magos y le pusieron Melchor claro Melchor de ahí de Maculpo y cuando fuiste o las experiencias que has tenido ¿a qué le va la doctora Cordelia le entra al anticucho la empanada al terremoto me gustan los anticuchos bien hechitos pernil con papa mi gran gusto son los anticuchos corazón de buey peruano eso para mí ojalá pudieran ponerlo para las fiestas patria sería exquisito me gusta el pernil con papa escocilla y cebolla en escabecha pero suavecito no una tribuna bueno pero ahí te tomas tu todo hay que tomar todo todos los extractos pancreáticos y hepáticos un pernil fantástico los perniles ¿puedo decir el nombre? sí cuando por lo leía con Jaime me íbamos a comer un pernil a media porque uno era mucho ahí en el Venecia oh la muerte el Venecia ahí cerca de la escuela de derechos son ricos con papas cocidas auténticas no esas recalentadas que están todas así exacto el arrollado también es muy rico ¿qué cosa Carlos? las patitas de chancho también las papas cocidas y tanto el pebre el pebre con par amasado tanta comida rica mi mamá de repente para el 18 hacía cazuela de vacuno con hueso de oso buco entonces nosotros ahí se armaba la mocha yo quiero el tuétano yo quiero el tuétano que es la médula y la grasita que es el celo pero no comíamos necesariamente parrillas bueno mi mamá siempre hacía empanadas de marisco empanadas de loco empanadas de carne siempre comíamos empanadas de carne ¿al horno o frita? horno igual la empanada frita tiene un encanto rica riquisita las de marisco frita son para morir o las de queso frita también con harto queso que quede que quede colgando el queso exacto y juegos típicos volantín paluncebado allá con la lluvia nada el trompo ¿cuál Carlos? los treollitos no nosotros allá en Puerto Montt el juego de Puerto Montt era saltando charco en la costanera te juro que iba que trompo donde se entierran en el barro nosotros en ese sentido el hecho de vivir gracias a Dios en un clima tan lluvioso no teníamos esos juegos los santiaguinos correcto los carreras de ensacado imagínate el saco mojado te sacas creste y media en el primer paso ¿cuál otro Carlos? perseguir el chancho perseguir el chancho también ahí habían carreras estas carreras carreras a la chilena de repente en las afueras de Puerto Montt ¿volantín? ¿elevaste volantín? ¿dónde va a elevar volantín allá uno con el viento viento norte el norte nos traía la lluvia nosotros con unos tremendos vientos pero estando acá con tus hijos nunca lo no fíjate nunca fueron como especialmente preocupados los volantines los volantines tradicionales los chonchones los otros ¿cómo se van acá los pavos? los pavos no fíjate no es que su padre su padre era de otro gusto de la chile le gusta el fútbol los niños chutear las pelotas pero no había no había cómprame un volantín nunca igual yo confieso que me gusta mucho cuando no me gusta mucho la imagen que veo pero me gusta mucho cuando de pronto empiezan estos como aires de septiembre y uno ve que en los parques se ven los niños con los volantines se empieza a sentir como una sensación de buen clima nosotros en el sur mi hermano tenía trompo pero cuando dejaba yo ¿y era bueno para el trompo? bueno bien bueno ¿para el emboque? también yo todavía tengo guardado un trompo que era de él ¿un trompo? sí ¿el trompo? ¿y tú tiraste el trompo? no son muy torpes terminaba por allá yo enragaba en el hilo con mis dedos trolco 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 en mapugungún significa torpe tenía los dedos me hacía no la María Luisa no le ha resultado porque tiene los dedos trolco tampoco eres de poner guirnaldas en la casa ¿no? nada de eso no banderitas ¿va en banderas? tampoco ah sí bueno ponía la bandera pongo la bandera en la ventana allá en Río Pescado ponía la bandera en la ventana qué pena eso que un como instalado que ponen la bandera poco menos que un acto de adhesión al gobierno de turno la verdad es que te recuerdo cuando estaba la dictadura ponen la bandera ahora ya el 2 de septiembre ya tenemos bandera en el edificio está bien yo tengo el patriotismo en otra parte ¿a dónde lo tienes? en mi corazón en mi en cómo me comporté cuando era médico cuando trabajaba a nombre del Estado chileno ese es mi patriotismo el patriotismo yo lo llevo siempre para mí todos los días pueden ser 18 de septiembre a propósito de lo que hablamos hoy día en el programa el sentido de patria cuenta cuenta porque la gente a lo mejor no escuchó el programa bueno no creo no creo que no hayan escuchado el programa de la radio pero si no lo escuchó no pero lo hablamos fuera del programa ¿se acuerda? menos lo escucharon menos lo escucharon porque yo estaba hablando de la crisis argentina y mi teoría de la crisis argentina que ellos aparentan pueden ser muy patriotas con la emblemática la bandera que se yo pero ellos no quieren a su país desprecian su moneda en cambio que en Chile tenemos otras penquerías pero de alguna manera cualquiera de nosotros respeta el peso chileno es como peso chileno aunque no valga nada ¿me entiendes? que hay juntado una tonelada para comprar un dólar nosotros respetamos nuestra moneda y los argentinos están sumidos en la desgracia que tienen porque son venales no respetan ni su moneda entonces para mí el sentido de patria mamaya las banderas yo creo que en Chile llega a pasar lo que pasó en Argentina estaríamos igual que ellos comprando dólares tratando escapadas yendo a los paraísos fiscales ay perdón no hablemos de eso porque si pues está hablando de la soga en la casa de Castro oye y el Rayuela eso si Rayuela jugaste si con el tejo ahí claro ahí bueno llegaba o me pasaba el cajón o no entraba nunca entró el cajón nunca aceptaste a la pita no pero lo probé porque yo quise saber cómo era eso y eso ¿cómo se llama el otro? ¿cómo se llama ese calor? el del sapo ese el de la ranita que hay que tener como un tejo a la ranita ¿ahí? nunca he visto que hay una ranita de bronce y hay que tratar de que el tejo caiga por la boca o si no cae en otro espacio o el disticio de la ranita no vale no pobre ranita pobre ranita no hay el lugar termina donde el proctólogo el mesón tiene otro espacio ahí van sumando puntos ¿nunca jugaste eso? no 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 esos son juegos de la zona central Eduardo ¿y a qué jugaban allá en Puerto Montt entonces? basquetbol ¿para el 18? claro campeonato de basquetbol en homenaje no pero yo digo juegos tradicional no no si no hay carreras a la chilena y párale de contar ¿te vestiste de guasita? nunca nunca ¿en el colegio? no 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 ¿por qué te hagas pudor? éramos pobres comprarse un vestido de guasa costaba un riñón perdona yo tuve una infancia pobre y sabía que eres de guaso y te inventaban algo como una camisa blanca pantalón negro como ahí Juanito y ya eres guaso pero yo no nunca me disfracé de guasita o un poncho que te lo hacían mismo me acuerdo en cambio cantaba preciosa las tonadas entonadísima para las tonadas en un poncho hecho de cartulina claro un amigo mío pero era será ingeniado la falsedad del homenaje a la patria puras payasas falsas por lo más el 18 de septiembre ni siquiera es la independencia claro el 12 de febrero es la verdad la independencia de Chile hasta eso somos cagones y desubicados y desorientados siempre es el 12 de febrero o sea entiendo que esta fiesta patria tú lo vas a pasar súper bien entonces con todo ese ánimo que le llamas tú sabes súper bien no te gustaría la fonda porque no me rajo comiendo empanada no me curo no estoy celebrando el 18 no pero te lo digo no va a la fonda no tiene ese como espíritu 18 no me gusta a mí esa cosa de la fonda no a ti no te daba cuando uno era chico que la casa se trataba de pintar eso sí y uno salía con una te compraban una pintita nueva claro la pinta nueva y la mononada de la casa había como un homenaje a la patria limpiando los vidrios pintando aunque sea la parte de adelante que se viera bonito a mí me gustaba también la sensación de barrio donde al igual que para navidad y año nuevo tú hacías tu almuerzo familiar pero después venía alguien y le ofrecías una empanadita después tú ibas a la otra de casa y te ofrecían un anticucho alguna cosita se escuchaba la música tradicional de fondo había como una cosa exactamente yo creo que en muchos lugares se ha perdido eso sí pero para mí el 18 tiene otro significado es como reflexionar sobre a dónde hemos ido a parar que lo que es Chile esas cosas pero hubo una llamadora de algunos sectores que decían que en estas fiestas patrias uno no aceptara que te atendiera un extranjero ni que hubieran fondas con gustos extranjeros es una fonda donde haya sancocho arepa y cosas así no te puedo creer esa cuestión hubiera un llamado un disparate pero de marca mayor ¿qué tiene que ver lo que vas a comer con el día de tu país? es como si nosotros dijéramos las tortillas de patatas no es española es latinoamericana porque nosotros leímos las papas a los cabros de Europa igual que el maíz no hace un disparate o como pretender que la cazuela es originaria de Chile ni la cazuela ni la empanada nada excepto el mote los mapuches nos aportaron el mote el trigo mote es auténticamente chileno ¿te gusta el mote con huesillo? me encanta me encanta la mazamorra de mote el milcao teco que es milcao con mote milcao teco siempre hay gente media mañosa Carlos por ejemplo le gusta así un huesillo le gusta el mote solo pero si Carlos tú me contaste eso que le gustaba el mote solo en gusto y colore ¿qué otra tradición de fiestas patrias te gusta? que suene música chilena no se encuentro muy repetida la parada militar más repetida que los pepinos la misma cuestión la misma ahí está la música y digo yo cuando miro los bototos los milicos y los uniformes ya fue este ¿cuánta plata botada en la basura? digo yo tendría insumos en la posta central pero tienes que andar con uniforme que anda con jeans pero tú me estás preguntando yo te estoy hablando con la franqueza que me caracteriza ya yo sé lo que te gusta el Tdeum tampoco estás loco al señor este Sati mintiendo parecía patético el año pasado patético todo lo que huele a mentira a mí me carga o sea no eres de las que te pones a ver la parada militar hay gente que es fanática de la parada militar yo viní cuando era estudiante de medicina en la casa de mi hermana que arrendaba en un segundo piso una casa preciosa antigua porque era barato la rienda en la avenida ejército así que yo me di el lujo de ver pasar a estos parásitos disfrazados pero por qué parásitos para qué necesitamos fuerzas armadas como están las cosas ahora para defendernos para qué queremos gastar plata para defendernos del enemigo ¿cuál enemigo por favor? de los países de ellos mismos que gastan plata más de la cuenta y del mundo de la droga tenemos que defender sí como están trabajando tanto en rehabilitación de drogas de los aliens sí claro vale bonito yo creo ver ahí si tú a mí si tú me preguntas qué me emociona a mí un cuadro donde están los presuntos autores de la primera junta de gobierno eso sí que me emociona don Mateo Toro y Zambrano que era medio gordito resistente a la insulina con un poto medio gordo español todas esas personas ellos ellos se atrevieron a aprovechar muy chileno porque como había la guerra con la invasión napoleónica en España típico la famosa teoría del cuevazo chileno ahora lo hacemos y lo hicieron muy bien pero lo hicieron esperando al rey pues no lo hicieron creyendo que pero con la dinería chilena saludando a nuestro rey Fernando VII claro no le gustaba Pepe Botella que era el que quedó acá mira Pepe Botella yo creo eso nos marcó claro ahí están los excesos del XVIII por culpa del francés una celebración a Pepe Botella a Pepe Botella el hermano de Napoleón entonces episodio 18 de septiembre para mí es un motivo de de acordarme de esta cosa que me emociona de estos que hicieron la primera junta de gobierno que se atrevieron y la posibilidad de descansar ¿harás algo para el XVIII? estoy pensando en ir a pasar unos días al Garrobo a tus tierras también en un hotel a disfrutar a tomar airecito de mar a caminar por la playa dentro lo posible con mi pata coja yo tengo muy buenos recuerdos de un XVIII en Romeral cerquita de Curicó ahí hacia donde está el balneario dicen la mejor plateada o sea es la mejor plateada no de Chile del mundo el Colo Colo de Romeral que cosa más rica yo cuando iba a pegar en la pera la casa el doctor Ver que quedaba en los queñas pasaba por ahí ah el doctor Ver tenía tiene casa en los queñas claro Romeral es la puerta de entrada cerca en la it tiene una casa bien simpática al lado de un río muy bonito viene bajando el río más arriba está ese retén de carabineros que fue asaltado linda suena son logrando los amigos de Ana a la señora Raquel de Colo Colo y a la gente de Curicó aguas negras aguas negras vamos a seguir avanzando tenemos otro tema y opinión de la gente hola mi nombre es Alison Vivanco y pienso respecto a la sequía en la región del Maule que las autoridades deberían comenzar a tomar medidas porque está claro que tenemos una crisis a nivel país está claro que el cambio climático nos está afectando y con toda la llegada de Greta Thamber y la COP25 lo que se debería hacer al respecto es empezar a tomar acciones reales que ayuden a que el futuro de Chile y las futuras generaciones sean bastante mejor de lo que están ahora considerando que la crisis hídrica es una realidad y nos está golpeando fuerte sí pues la crisis hídrica es una realidad la intendencia del Maule decretó emergencia agrícola en nueve comunas rurales de la séptima región recordemos que el Maule es una región eminentemente agraria para enfrentar los efectos de esta sequía las comunas que se rige la medida son constitución bichuquén rauco licantén gualañés sagrada familia pencaue empedrado y curepto saludo grande a mi amigo venido curepto esto implica aplicar recursos que van directamente en ayuda en ayuda de la alimentación de los animales medicación aguadas también asegurar el consumo de agua de los animales profundización de pozos canalización ¿y qué salen con escribirlo en un papel si llevamos como 10 años de sequía y cuando vinieron un grupo de israelitas expertos en hacer florecer el desierto pues tú en Europa cuando compras una fruta viene de ahí viene de Israel que está en medio del desierto no le hicieron caso pongan sus embalses a la bajada de las aguas de donde se derriten los hielos no dejen que los ríos vayan a dar al mar junten agua ¿a dónde está el plan? y si las mineras quieren hacer emprendimiento saquen agua desalinizada del mar se hacen antifagasta recientemente hay empresas mineras que lo están haciendo pero hace como 5 años entonces no ha habido voluntad política y muchos intereses creados como el agua hacer propiedad privada ¿cómo se mezclan los intereses económicos y los intereses políticos en estos casos? están absolutamente mezclados si hay un ex ministro del interior uno que se saltó la cuestión de la lista de los riñones de los trasplantes riñón se lo saltó y él tiene dueño del agua pregúntale a los de Cabildo y Curepto cómo lo quieren ¿Cabildo y? Cabildo y hay cerca de San Felipe hace 12 años que no tienen agua por ahí ya entonces son unos hipócritas declaramos sequía ¿qué tiene que ver el decreto con la realidad? hace 10 años que estamos no, no es que decreten sequía decretan la emergencia agrícola que permita activar este tipo de maniobras y el hecho de que nosotros estemos en sequía que nos alerta a los citadinos a respetar y a cuidar el agua yo veía cuando pasó la crisis de Osorno la gente dejaba chorreando el agua del tambor que había llevado agua y ahí tú te das cuenta esta vieja de su madre está botando el agua que le están llevando o sea no tienen ni un respeto por el ahorro de agua me llama la atención que San Javier la hermosa localidad de San Javier saludos para los amigos de San Javier no haya estado incluida dicen que la van a incluir pero por qué no la incluyeron ya San Javier tiene los mismos problemas que las comunas que hemos señalado previamente bueno se van a se anunció que se van a dar a conocer 5 nuevos embalses más una elevación mecánica para el futuro los embalses que se lo ha bajado el agua en las faldas de las montañas de los cerros que tenemos que cuidar el agua no en la planicie perdiendo el 85% del agua que llega al mar sin tener donde conservar y entonces inventan que van a hacer una manguera desde Puerto Montt desde la décima región hasta aquí para chorrear agua no dejen que el agua vaya al mar y con eso estamos te propongo lo siguiente hagamos la última pausa de la noche allá estamos no pero que nos queda todavía mucho programa pero hacemos la última pausa y ya regresamos con la doctora Cordero en Mentiras Verdaderas y el regreso a más temas que usted plantea cada semana qué tal 500 mil pesos que pueden ser para ti estamos con la doctora Cordero esta noche de miércoles acá en nuestro cafecito gracias a la pastelería de pastelitos mira Melinca una isla del sur Melinca un tecito y hablando de diversos temas y ha llamado la atención María Luisa una situación que involucra a la conocida figura televisiva Javiera Acevedo quien trabaja como comida gerente de felicidad hace un par de meses se encuentra trabajando en un centro médico en Iquique como gerente de felicidad y ella ha tenido que salir a dar algunas respuestas porque empezó un poco el chaqueteo diciendo que ella no es una persona idónea ejercicio ilegal de la profesión de psicóloga etcétera ella dijo primero ellos pasan por la doctora los diagnostica hay una psicóloga un equipo de kinesiología nutricionista y yo que me dedico a escuchar y conversar con ellos doy consejos que a mí me gustaría que me diera una persona que yo quiero mucho de chica se soluciona problemas siempre he sido mi propia jefa mis amigas me dicen que soy la mejor consejera ¿qué te parece esto? bien me parece bien es mucha laraca esto de que ejercicio ilegal de la profesión que quiere gente yo creo que envidia nomás porque como ella es tan bonita tan simpática tan empática tiene muchos muchos elementos que favorecen ser bien acogido yo digo por ella ella es una persona que tiene como siempre yo me fijo en eso en las personas tiene como altos estándares éticos en su conducta cotidiana yo nunca le he visto pelar ni referirse escarnadamente a nadie nunca entonces es una persona acogedora inteligente es empática tiene todos los aditamentos va a ser una buena terapeuta ¿por qué no? además estos espacios de conversación en torno a la felicidad se vienen desarrollando en otros países es un tema es un tema que incluso algunos países lo están tratando de medir hay gente que son terapeutas y nunca han pasado por una facultad de medicina ni de psicología y son los mejores terapeutas ¿qué debería tener un terapeuta para funcionar como tal? capacidad de escuchar tener una inteligencia normal promedio o superior para entender lo que le están hablando porque hay algunas psicólogas con gran título de psicóloga y no entienden lo que escuchan entonces ¿de qué le sirve tener el cartoncito? hay una persona incluso que es egresada licenciada en psicología y no tiene idea de cómo se comporta uno en lo cotidiano entonces el cartón no sirve para nada en estas materias no hay que ser tan sectario yo creo que ella tiene muchas características para ser empática y acoger a una persona yo cuando leí no entendí mucho la diferencia entre un coach por ejemplo que hoy en día hay muchos de todos tipos con lo que estaba haciendo Javiera y yo siento que se daba en el caso de Javiera un poquito de una animalversión hacia ella que es muy bonita y además encantadora es simpática divertida tiene muchas muchas características positivas ha tenido yo creo que Javiera tiene algo que se valora lo voy a decir desde esa perspectiva tiene marcas en la piel de lo que a ella le ha tocado vivir es una metáfora pero su cuerpo ha llegado al momento que llega y no llega indemne y yo creo que esas experiencias que le ha tocado vivir de todo tipo que todos las tenemos pero de pronto las escondemos cuando aprendemos a mirarlas a reconocerlas a valorar cada una de esas yo tengo yo tengo la impresión que ella que ella está más limpia más limpia había un tiempo en que a mí me parecía que estaba abusando de alcohol me acuerdo la escena cuando se junta con un escritor como no tenían la llave la reja ya saltó la reja entonces yo dije típico dueto machista ella se tiene que subir a la reja y sacarse la cresta para abrir el portón por dentro porque se iban a ir de copas entonces ella parece que está más limpia más ordenada se alejó de los evasores porque así como yo engordé cuando me separé y me dio pena ese es un evasor la polifagia hay otros que disuelven sus penas polifagia comer mucho hay otros que disuelven sus penas con alcohol yo creo que ella está limpiecita se fue a trabajar Iquique cambió el lugar y está haciéndolo bien que rico trabajar en Iquique airecito puro marcito maravilloso río que quique tan bonito después de haber atendido 5 pacientes que se fueron agradecidísimos ir a bañarse a mojarse las patitas a tomar aire a caminar a mi una ciudad que me gusta es Iquique Antofagasta también me gusta para el norte la serena ni hablar que rico trabajar en ese entorno yo la felicito y le deseo lo mejor hay una lección ahí buscar horizontes laborales en otros lugares claro no quedarnos pegados en Santiago la posibilidad de moverse de moverse así que felicitaciones a la Javiera y no leas las pesadeces que te dicen yo por ejemplo le decía a mis pacientes yo no soy terapeuta imagínate la paradoja tú le decías eso yo no soy terapeuta pero yo sé escuchar ahora prepárese prepárese sí a lo que yo le voy a decir porque yo no le voy a decir lo que usted quiere escuchar no el costo de la consulta no está incluido que yo le encuentre todo bueno qué importante saber escuchar más allá de lo que hace Javiera en la vida aprender a escuchar porque todos tenemos ganas de hablar pero pocos tenemos ganas de escuchar de estar atento de reflexionar sobre lo que te está diciendo de reparar en ciertas frases en ciertas intenciones en ciertas tonalidades posiciones del cuerpo mirarte una escucha activa no estar ahí haciendo como que te escucho a qué hora se calla mirándose al horizonte a qué hora se calla o pensando en qué digo yo después hay gente que tú estás hablando y estás más pensando con qué voy a remeter y lo interrumpo exactamente escucha lo que te está diciendo la otra persona para poder entablar un diálogo que no sea un monólogo con ciertas interrupciones claro y hay gente que nace con características que lo hacen terapeutas innatos somos chaqueteros en este sentido es que la palabra chaqueteros yo no sé de dónde viene en realidad de darse vuelta la chaqueta durante la guerra los oficiales se daban vuelta la chaqueta para que no reconocieran al bando al que pertenecían o para que asociaran los que lo veían que eran si bien podían ser del enemigo al tener la chaqueta dada vuelta ya no representaban los ideales del enemigo gestos de cobardía claro entonces el chaquetero acá es como envidia envidia es como la envidia la envidia y la envidia es una máscara de la admiración ¿a quién envidias tú al que admiras? yo te envidio a ti no porque tú no eres envidioso no en serio pero te admiro no yo creo que tú me encuentras lucida yo te admiro yo admiro la lucidez que tienes la vigencia que tienes en los medios lo directo y franca que eres y la formación que tengo intelectual ¿no es cierto? eso no se nota no se nota si obvio porque esa es la base para todo lo anterior pero tú no eres envidioso mira perdón todo lo contrario porque a mí me van a hacer unas preguntas porque estás invitado a cierta parte y yo estaba pensando qué cosas lindas además de conocer a Eduardo en su integridad voy a decir y me voy a acordar de cómo fuiste tú cuando me hicieron las cámaras mañana voy a no culpes de la noche la solidaridad la cercanía la ternura con que me trataste eso es impagable fuiste porque yo veía a mis hijos uno enrabiado y el otro deprimido en cambio tú fuiste con mi tercer hijo que me supo acoger que me diste cariño me diste tu solidaridad que es tan importante en un momento me estás mirando como sinvergüenza que atroz que se no me quiero quedar con lo anterior que quedó en el tintero cuando tú me preguntaste tu capacidad intelectual a mí a veces me dicen pero por qué la señora se cree con derechos y lo que sea es muy distinto creo yo que Juan Pérez por poner un ejemplo llega y se pare y empieza a disparar como se da mucho lamentablemente en redes sociales verso al pensamiento a la reflexión que puede ser una mujer como tú que tiene una formación académica que tiene años de experiencia en las materias de salud mental y desde esa perspectiva porque es desde esa perspectiva que tú hago interpretaciones y comentarios y opinas entonces esa es la validez y eso yo creo que es lo que te reconocen aquellos que te siguen y que incluso aquellos que no están de acuerdo con lo que dicen o que pueden estar molestos contigo igual reconocen en ti en tu crimen tú me lo has contado no comento ni una infidencia cuando tú dices hay médicos que a mí no me soportan pero saben que yo tengo una mirada y sé reconocer los síntomas de solo ver tengo la capacidad semiótica para reconocer en un paciente algo yo admiro eso valoro eso me parece que eso le da validez a tu discurso que no tiene por qué estar siempre en lo correcto y la otra cosa mi temor casi patológico no pertenecer a la manada y por eso tú en el capítulo anterior que hablábamos de las fiestas patrias nosotros no éramos no éramos de la manada de las fiestas patrias claro nada en mi casa era sinónimo de manada y también lo de Javiera que era el tema que estábamos conversando recién Javiera Acevedo y esta gerencia de la felicidad que está desarrollando en Iquique muestra algo que a mí me gusta y que yo creo que también es importante cuando en un mundo como el nuestro donde se están desarmando las estructuras laborales y los paradigmas históricos encontrar un nuevo camino claro ser capaz de pegarse un giro Javiera ha tenido una carrera televisiva en radio pega un giro busca por otro lado encuentra algo que le gusta experimenta siente que está colaborando y si la persona que la escucha se siente mejor miel sobre ojuelas miel sobre ojuelas claro claro ella no siento yo que se esté planteando como una psicóloga no nada que estén tranquilas a las psicólogas que están instaladas en su rol de psicóloga que tú las escuchas de repente son unas autómatas si mira fíjate te voy a contestar tu pregunta tatatín tititín tititín mira te quería hacer la siguiente invitar al siguiente video pero yo no puedo seguir porque acabo de cumplir las 40 horas laborales ya esta semana así que oye yo le quería hacer a las diputadas comunistas que le hagan una manda a una virgencita que es muy milagrosa que está en la iglesia de Limache se llama la virgen de las 40 horas se llama así hay una fiesta en Limache la virgencita yo le hice manda por la operación ellos son comunistas pero que vayan y le prendan una vela comunista religioso le apuesto que le van a aprobar su ley veamos lo que viene a la gente a propósito de este proyecto hola mi nombre es carlos quiero dar mi opinión respecto a la reducción de jornada a 40 horas creo que el tema se ha faranduralizado mucho en general tanto del gobierno como parte de la oposición siento que había falta de estudio técnico y muchas opiniones digamos o los yo creo que son muy comunes en Chile bien Carlos muy sabio nuestro amigo Carlos sabio sabio sabiondo sabiondo sea farandulizado farandulizado yo siento que aquí entramos en una etapa donde están así con el gallito si yo no dejar mi brazo torcer es una hora de diferencia más la flexibilidad que costaría irse por la mitad porque no se juntan y hacen de ahí que surge un nuevo proyecto pero yo no puedo dejar de decir que no es más no puede ser más inoportuno el momento en que sacan esta propuesta a ver cómo porque hay un hecatombe mundial en materia económica Eduardo Eduardo por Dios tú te crees que hay despido viste lo que nos contó Francisco Alamasa el de la crisis en Alemania él lo vio al lado al lado lo vio eso el problema de la clase media empobrecida de Francia hay una hecatombe económica en el mundo y esto se da en el lujo de jugar al luche con una ley con un artículo lo que quiera ahora yo creo que esto se viene acompañado de un cambio cultural y esto no puede ser de un día para otro me imagino que habrá una marcha blanca se habla de la flexibilidad necesaria se habla de la que sea gradual pero yo digo tiene que haber un cambio cultural porque hoy en día trabajamos muchas horas y somos muy poco eficientes el ahora poto hombre que digo yo estar sentado en una silla no es trabajar si vamos a trabajar ocho horas diarias de lunes a viernes lo importante es que eso vaya acompañado de un nivel de productividad tal que permita que la situación se mantenga o crezca pero no que sea al revés entendiendo lo que tú señalas de el momento complejo con bajo ingreso con ciertas condiciones económicas que no se conoce la certeza etcétera aumento de la cesantía por despidos etcétera es un momento muy crítico salir con este no sé es como echarle pelos a la leche desde tu perspectiva ¿cuál es el perfil laboral que tenemos los chilenos? malo 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 ¿en qué sentido malo? el síndrome la ladinería porque la ladinería es un síndrome que está en la genética chilena y cómo se expresa en el campo laboral corriéndose escondiéndose esfondeándose yo me acuerdo un cuento que contaron los del conquistador cuando fueron a instalar música al antiguo hospital San José y llegaron a un socavón y habían como cinco tipos que timbraban su tarjeta y hacían esconder el socavón y nadie preguntaba por ello unos eran auxiliar otros eran como de la maestranza en el hospital etcétera sacando la vuelta flagrantemente y qué me haces tú cuando vas a un hospital todas las auxiliares chateando los carabineros chateando ¿hay ñoquis en Chile? claro que sí pues ñoquis en Argentina le llaman a esa gente que aparece solo el día que hay que cobrar el sueldo que es el 29 y que no trabajan de cada mes porque es una tradición italiana claro se come ñoquis con un billete bajo el plato para que sigas teniendo entonces en Argentina llaman ñoquis a esos que aparecen a los apitutados políticos que no trabajan apitutados políticos que van quedando de una a otra y que son responsables de la mediocridad de las listas de espera porque no son expertos en el tema hay ñoquis en Chile entonces sí hay gente que iba a cobrar su sueldo estos que estaban escondidos en el socavón ellos subían a buscar su sueldo y se volvían a meter al socavón porque esta relación que tenemos de cantidad de horas trabajadas versus productividad habla mal del trabajador chileno la primera vez que uno de mis hijos hizo un reemplazo en una cierta en la dirección del trabajo y lo mandaron a Talaganti y me le pillan me llamó un día al hospital mamá mamá son las 10 y media mañana y yo terminé mi pega ay mijito querido que no se note porque te vas transformada en el enemigo de la oficina porque tú eres eficiente y rápido y ordenado para hacer tus cosas enemigo de los compañeros de oficina porque esos se sacan los mocos se fuman un pucho van al baño hace tiempo no había chateo y después como a la una se van a almorzar y a las cuatro ya se están amarrando los zapatos para irse para la casa claro porque también aquellos que no son entonces aquí los juicios se eternizan tú vas a buscar un papel que venga la próxima semana porque el director no lo firmó la dinería se expresa en la evasión de tus obligaciones y los que no son eficientes terminan perjudicando a los que sí quieren ser eficientes los que quieren hacer las cosas bien terminan finalmente sumidos por el resto porque ganan por secretaría por eso tiene que haber un cambio de mentalidad no sabemos nada con hablar de esto de igualarnos si no hay un cambio de mentalidad si no hay flexibilidad para entender que a lo mejor si vas a trabajar 40 horas a la semana son 8 horas diarias a lo mejor puedo trabajar 10 4 días claro y hay personas porque no todos son con familia y hay gente sola que no tiene familia que fueron del cename y que su trabajo es su casa y que suelen quedarse hasta más tarde porque es el único lugar donde están socializando y acompañados yo sé que hay gente que le carga que uno mezcla el tema de la migración y piensa que uno es pro migración a todo evento y eso no es si usted quiere escuchar lo que quiere escuchar bien pero no es lo que hemos dicho en el gobierno porque echó a 160 malvivientes los deportantes de ayer pero es un hecho que por ejemplo en el ámbito de la atención al servicio extranjeros que han llegado acá a Chile lo hacen bastante mejor que los chilenos saludan son cordiales saben un poco de lo que están hablando de lo que están ofreciendo ahí había un cambio por ejemplo me decía un empresario gastronómico que le empezó a contratar mucho más venezolano y los chilenos empezaron a reclamar porque el venezolano les elevaba el estándar de atención respecto a lo que hacían los chilenos entonces del lote que tenía de chilenos un tercio se quedó porque aceptaron el desafío de atender a los venezolanos bien por ello claro pero dos tercios se dijeron que se iban porque no estaban dispuestos a sacar la vuelta a otra parte es que se vayan claro en salud eso es patético es patético como la gente saca la vuelta voy para acá voy a la oficina voy a anatomía patológica voy a la lavandería otro tema que tiene que ver con esto y es un tirón de orejas para algunos empresarios que se aprovechan de esto porque cuando dicen si pero los migrantes nos bajan el sueldo bajan el sueldo porque el migrante está dispuesto a trabajar por menos plata la necesidad tiene cara de hereje pero a mi me parece que es bastante inmoral de un empleador si yo te contrato a ti por 500 mil pesos para hacer lo que tengas que hacer pero de pronto aparece un venezolano que está dispuesto a hacerlo por 300 yo aceptar eso si ya tenía en mi item 500 mil por qué no le pago los 500 mil lo mismo que al chileno me aprovecho de la desesperación de un migrante y eso termina haciendo bajar las nóminas eso también es una reflexión para los empresarios disminuye su franja de ganancias repartan más lo que tienen lo que han ganado porque lo que tienen es producto de haberse atrevido a mojarse el poto en una empresa de arriesgar porque se lo sepa de las fundaditas comunistas que se enojaron tanto porque le dijeron que no habían trabajado y una le contestó que sí que había servido platos y que era un machista pero bueno más allá de la anécdota y del bajo nivel de la discusión exactamente porque es muy penca esa discusión que los empresarios en vez de estar renegando contra esta propuesta se acerquen entiendan y sean más generosos a la hora de pagar sueldo no puede ser que la gente gane menos 800 lucas bueno esta discusión que tú mencionas que fue entre Sued y Vallejo él decía los empresarios nos preocupamos los trabajadores etcétera pero también uno podría decir sí hay empresarios que lo hacen hay empresarios que son muy preocupados sus trabajadores son ejemplares pero hay otros que si no existieran leyes laborales sería un horror te tendrían con un negro tocando el tambor y vamos remando lamentablemente por eso tiene que haber una legislación al respecto el tema de los sueldos en Chile que son muy bajos ¿por dónde crees que pasa? porque son muy ineficientes entonces no es el amarretismo de los que contratan porque si las ganancias son muy elevadas uno podría decir ya está bien arriesgaste te fue bien ganas no sé cinco mil a lo mejor ganando tres mil igual igual te está yendo igual de bien claro y esos dos mil a lo mejor lo podemos repartir podemos dar algún beneficio les podemos hacer una fiestecita les podemos no sé cuando a ti te empieza a ir bien depende de tu pasado pero en general si yo con esto estoy como dicen en el campo sobrada cariño ya por lo demás lo reparto pero es poco chorreo lo reparto lo reparto lo comparto sabiendo que está tan mal repartida la torta eso no es ni una novedad en Chile la torta está muy mal repartida y estamos algunos que estamos en una zona de privilegio y hay un gran porcentaje de la población que está en una zona que no es de privilegio claro ¿cómo? si el Estado no trabaja anota a los que tienen entre comillas privilegio porque militan en un maldito partido político y ahí agarran los que agarran es que eso es más que privilegio para mí una sinvergüenzura no bueno si la balanza se inclina porque tiene una militancia política para mí es un sinvergüenza pero un sinvergüenza es un pillo pero el Estado está lleno de parásitos militantes pero estoy pensando en el ámbito privado porque el ámbito público podríamos ser ley a lo mejor pero en el ámbito privado si usted fuera más generoso con sus trabajadores yo creo que tendría trabajadores más comprometidos creo yo yo siempre he pensado como un empresario que le va muy bien que tiene ganancias estratosféricas no arma él un proyecto habitacional para sus trabajadores ahora que está tan difícil comprarse una vivienda hay industrias que tienen ganancias estratosféricas yo no sé si en ese caso se dará y ahí que le hagan todas las excepciones ¿cómo se hacía antes? ¿te acuerdas? bueno Machaza ahí donde tú vas a trabajar Machaza al frente esas lindas poblaciones le hicieron Rillarur pues hacían programas de vivienda para sus trabajadores y Anza en sus buenos tiempos también tenía poblaciones que fueron hechas para los trabajadores eso se daba antes hoy día si un empleador hace eso un poco menos que lo van a lo van a expulsar y lo van a expulsar de la del como quiera que se llame donde se juntan ellos pero eso era histórico que en Chile tú no yo trabajo en Irma ahora dicho eso de los grandes empresarios aquellos que tienen suculentas ganancias también tenemos que fijarnos en las pymes que dan mucho trabajo en Chile para los que va a ser más difícil y favorecerlos más a ellos absorber este tipo de situaciones primero el 4% extra de cotización luego esta situación de menos horas trabajadas también hay que entender un poco lo difícil que es para el emprendedor eso que te digo que yo creo que falta diálogo y un periodo de transición de modo que a lo mejor el proyecto del gobierno puede mezclarse con el otro y salir una cosa mejor es difícil ser emprendedor tú fuiste emprendedora sí es difícil es muy difícil es difícil llegar a fin de mes pagar los sueldos terminar de pagar bien el arriendo la secretaria que a los 5 días estaba embarazada cuando la contraté sabiendo que yo iba a tener que contratar a una en unos 6 meses más cuando se vaya a comprenatar es muy difícil entonces ser un poquito más empático también con ello creo que es misión de aquellos que tienen que legislar respecto a esto y otras materias vamos a seguir hablando de eso antes algo más que agregar quería felicitar al doctor Mañaliz que inauguraron una nueva sede del Compine en el centro una oficina amplia creo que son 2000 metros cuadrados bien atendida la gente bien respetada y contaron que se habían terminado las licencias pendientes oye perdón me voy a hacer un poquito del libreto pero el otro le hice una reflexión en la radio que me gustaría que la pudieras hacer acá de nuevo porque me pareció muy interesante se cumplieron 30 años del maracanazo esta situación con el condor rojas que implicó un desastre para el fútbol chileno y tú hacías una reflexión sobre la ladinería propia del chileno sobre la cobardía de no aceptar nuestros errores y también por otro desde otra o carril cómo reaccionamos todos nosotros así es o sea ahí se vive una radiografía del pueblo chileno que obtuvo el triunfo en Yungay porque en vez de en vez de haber dicho que la embarramos yo hablé con el condor rojo una vez en un programa de televisión y él me dijo curiosamente doctora porque él es bien inteligente bien agudo curiosamente a mí me perdonaron y me redimieron en Brasil si pues su promedicación llegó allá porque aquí a él se le hizo la vida absolutamente imposible entonces yo creo que ahí en esa situación se ve la ladinería perdonen la palabra que no es muy elegante pero viene el apellido Cuevas el cuevazo esto fue un intento un cuevazo romperse las cejas con una gile que se yo con un bisturí lo que sea y tratar de dar vuelta a la situación y ponerla a favor de Chile y se devolvió en contra y se transformó en una tragedia y después todos andaban corriéndose que yo no fui que yo no lo dije y eso es muy chileno aquí en Chile hay mucha cobardía social la gente no encara lo hice y que ya discúlpenme no tampoco la psicopatía es fachatada pero es decir metimos las patas yo estaba mirando lo llevaron en camilla al avión un show patético yo no supe el tiro porque yo era dirigente del colegio médico y había un médico que estaba metido en la asociación de fútbol y nos contó antes que se destapara la olla ella sabía o intuía porque supone que era como un gran secreto no que eso estaba medio socializado él dijo nosotros lo sabíamos él dijo yo no metí mi cuchara que hagan lo que quieran que se metan en las patas los caballos yo lo supe en un almuerzo en el colegio ahí en la calle Esmeralda como sin mentir como dos o tres días antes que se destapara el escándalo feroz porque los chilenos fuimos a pedrear la embajada de Brasil nos sentíamos víctimas bueno no te he dicho yo cien veces que los chilenos no son reflexivos el promedio es chilense son reflexivos son reactivos los pinchas parecen ameba y dicen salen no po más reflexión interesante también esta sensación de querer ganar a como el cuevaso Eduardo el cuevaso que tenía mucho que ver con lo que se vivía en la federación de fútbol latinoamericano por aquel entonces donde las trampas campeaban nosotros no estábamos incluidos en la lista de las corrupciones no éramos bienvenidos en el club no éramos bienvenidos quisimos parecernos a ellos igualarnos a ellos pero nos echaron cagando somos tan patos malos como ustedes tómenos en cuenta no po no nos tomaban en cuenta quizás si esto se lo hubiera hecho Chile a otro equipo menor menor en checomilla quizás habría pasado pero se lo quisimos hacer al más grande al más lleno de socios corruptos pero yo abuelanche era el presidente de la FIFA brasileño era suegro del presidente de la federación de Brasil con suegro algo así pero estaban relacionados era un asunto de la cosa nuestra brasileña sobre los castigos te parecieron justos con dos rojas de por vida excesivos me pareció una cuestión absolutamente mafiosa o sea porque equivale a pegarte un balazo en la cabeza te borro el mapa a mí me pareció excesivo yo le había tirado cinco años tú cuando se supo lo del condor roja en ese minuto lo viste cómo te enteraste qué recuerdos tienes de ese momento a mí ¿sabes lo que me pasó? va a ser súper súper transparente qué lata que los villaron en serio porque yo dije imaginándome la histeria chilense superficial y básica esto va a ser va a ser la destrucción de él porque él pasa a ser el chivo expiatorio porque aquí en Chile no es un grupo oye este y este o haber ido a un programa nosotros los que estamos sentados aquí incluyó el señor Cox el medio el quinesiólogo nosotros fuimos los que hicimos a esta embarrada así que vinimos a este programa a ofrecerle disculpas a nuestros compatriotas dime si no habríamos salido a aplaudir lo dicho oye que bien que hombrecito que bien puesto que tienen los huevos no po todo echándose uno en la que le hicieron un pato y añe quedándose en el detalle en el epifenómeno el otro se agarró el paquete que ganaba bueno ahí nació el pato y añe como gesto nunca habían ponderado pato y añe yo sabes cuando supe la cuestión del condo roja y chequelata que lo pillaron esto es lo que hablamos la otra vez cuando uno hace una fechoría la tiene que hacer solo sin cómplice porque te van a pillar cuando uno hace actos altruistas como nosotros nos retrotraíamos al curita que regala los candelabros a Jean Valjean en los miserables cuando tú haces una cosa un secreto de familia una gauchada más o menos sin cómplice y eso y el incidente del condo roja el de alguna manera me lo dio a entender yo me sentí muy solo doctora me dijo me imagino me imagino solo 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 que yo lo inmediatamente me vi en una asociación libre y lo junto con el abordaje al huáscar de Prat como que estamos como palo gallinero me tiro al huáscar mi alcalde voy ahí a ver cuántos ladinos y cobardones que van en la esmeralda me van a acompañar yo lo asocio al tiro ese sacrificio del cóndor me van a matar los historiadores de las fuerzas armadas pero hice una asociación libre y yo dije esta cosa es como Arturo Prat solito ahí el hijito catalán se tiró al huáscar bajito que se yo se tiró a miércales como diciendo hay un héroe en esta data vamos a perder pero con las botas puestas y el cóndor se quedó solo y me dijo yo estuve tremendamente solo y él le tiene yo creo yo creo que él se siente más brasileño que chileno por la acogida que le dieron en Brasil a él después de la tragedia eso es bien extraño muy chileno aquí que fue Brasil el que finalmente porque no solamente por lo grave de la situación sino que también le dieron trabajo como técnico mantuvo su estatus de ídolo formando gente joven doctora yo soy formador de cabros chicos jóvenes brasileños me respetan y me quieren y a mi nunca nadie me ha gritado nada de la cuestión del maracanazo nuevamente algo que podemos destacar que es la capacidad de reinvención y de ok tengo esta herida pero aprendí pero tú lo haces también porque hay un grupo de personas que te dan un cimiento una posibilidad que te dan cimiento aquí en Chile dime cuando a mí me hicieron las cámaras tú me apoyaste el Quique Morandé me apoyó y don Alfredo Lamarri y todos los demás incluido la radio donde tú habías donde ahora trabajo para afuera miércala bueno esa cuestión la vives aquí en Chile tú te sientes profundamente solo botado o sea las personas que te ayudan y te reconocen y te siguen dando bola son muy valiosas y él me dijo a mí se me produjo una paradoja a mí me redimió me reconvertí doctora me reíse como persona en Brasil es súper interesante lo que me comentó María Luisa mucha gente pregunta quiere conocer tu punto de vista tu opinión sobre la situación de José Antonio Kass y estos dineros que se conocieron durante el fin de semana a propósito de inversiones que podría tener en Panamá él salió hablando que no era transí que él no tenía ningún papel en Panamá después reconoció alguna equivocación en su declaración de patrimonio pero también aquí se mezcla una historia pujante de su familia de lo que creó con las asesinas bavarias los restaurantes bavarias y todo lo demás pero también por otro lado la posibilidad de tener dinero en esto que se conoce como paraísos fiscales que no es una ilegalidad pero se ve pero se huele como evasión tributaria es una ilusión más que evasión porque parte de tu patriotismo dejar tu plata en tu país tú no le puedes pedir a extranjeros que vengan a invertir en tu país mientras yo me llevo la plata para Panamá le quita le quita le quita solvencia moral y yo creo que lo más abominable que hizo Kast fue cuando dijo a ver investiguen a la vida te llevaste la pelota del partido para ser un pendejo es como tirar el mantel incompatible con el perfil intelectual que yo tengo él porque él no es tonto es muy coherente es irónico la ironía es parte de la inteligencia pero cuando decía que averiguan a Lavín pero ¿qué tiene que ver Lavín en este cuento? si tiene plata en los paraísos fiscales yo me imagino que el señor Lavín ya lo habrá ido a sacar ¿tú crees que esto le podría costar a José Antonio Kast en su ambición presidencial? yo pienso que le mancha la hoja de vida pero como están dadas las cosas el mundo se ha derechizado en extremo en extremo y él tiene unos seguidores muy 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 férreos muy férreos y muy muy leales yo creo que su base es muy enrabiado porque los que siguen acá son rabiosos es gente pero es rabioso porque también se sienten que lo que se prometió de un gobierno que los debería representar a lo mejor no se está cumpliendo ¿no? cuando yo leo cada vez que Piñera hace algún gesto hacia la izquierda cuando Piñera toma alguna decisión en términos de política es que sea menos conservadora hay un público más no quiero decir más extremo pero más duro desde esa perspectiva que se siente pasado y más coherencia y más cumplimiento de las promesas y la otra cosa un gran sino de la derecha esa lucha entre los sectores más liberales y los sectores que son mucho más conservadores son poco cuidadosos entre ellos y le están dando y le están dando en bandeja una tranquilidad a la izquierda sin merecérsela que no la tenían no la tenían porque estaban perdidos ahí entre el Frente Amplio y los del Partido Socialista vinculados con los narcos etcétera etcétera y todo esto que está pasando en este momento beneficia a la izquierda en el otro ámbito cuando la democracia cristiana se alineó con el Partido Comunista que podríamos hablar también un movimiento más liberal y otro movimiento un poquito más conservador en algunos temas particularmente valóricos porque en economía no hay ninguna ninguna cercanía la DC fue quizás más pragmática a la hora de aceptar ok, lo necesitamos para darle gobernabilidad a esto que íbamos a ser ese pragmatismo político ¿tú lo ves como una oportunidad? ¿o lo ves más bien como una flaqueza por parte de la DC? no, yo creo que se debe llamar oportunismo político pero es útil es útil para la prosecución de las promesas del presidente Piñera yo al presidente Piñera le quiero decir que no viva tan pauteado por las encuestas oye salta si sale una encuesta y sale a inaugurar un florero en una plaza ponte tú cuatro años de gobierno pero no importa si hay cuatro años más sobriedad por favor y los asesores que tienen no sean la me pata háganle crítica dígale que mete las patas con más frecuencia de lo que uno quisiera María Luisa te gustan los asados ¿cierto? me encanta bueno Celso y Eduardo de la Iglesia dos grandes amigos van a presentarnos a continuación ahora ya una interesante cápsula una es la dupla parrellera de la red una interesante cápsula para que usted también vaya mejorando su capacidad a la hora de hacer asados y nosotros de esta manera nos despedimos muchas gracias María Luisa será hasta la próxima hasta mañana que te vaya bien y hasta el próximo miércoles chao mañana viene el profesor Guillermo Parvex no se lo pueden perder con más clases de historia y quédense con la dupla parrillera no se lo pueden perder no se lo pueden perder